Bienvenidos al Cierre de Temporada de Vínculate ISTG. ¿Sabías que el ISTG junto a diferentes fundaciones atienden varias necesidades de la comunidad? Aquí te lo contamos. El proyecto Semillero se llevó a cabo por los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal el 25 de mayo del 2023. Los docentes encargados de cada una de las carreras de marketing, diseño gráfico y desarrollo de software, junto a sus estudiantes de vinculación, interactuaron con los estudiantes de tercero bachillerato para dar a conocer el programa de Semilleros de Talento y, de esta manera, se animan a inscribirse al programa de su preferencia. El proyecto Semillero terminó el 21 de agosto con una clausura donde se expusieron los proyectos emblemáticos de vinculación ISTG. Los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil participaron en diferentes talleres donde adquirieron habilidades, conocimientos y destacar todo su potencial. El proyecto Semillero de Software empezó el 8 de junio en los laboratorios de informática del Colegio Guayaquil, cuyo objetivo era obtener el conocimiento de la materia y, al momento de elegir su carrera profesional, tengan nociones de qué se trata desarrollo de software. Al finalizar el proyecto, los estudiantes desarrollaron un juego avanzado en Django, destacando el potencial de la carrera de software y esta experiencia no solo mejoró las habilidades cognitivas y visuales, sino que también destacó el potencial de los estudiantes. El proyecto Semillero de Marketing fue realizado el 12 de junio, donde se realizó la capacitación de introducción al emprendimiento con innovación, tratando puntos importantes como son adaptarse a los cambios, actitud positiva, capacidad de investigación, entre otros puntos. Al finalizar este taller, los estudiantes de tercer año de bachillerato en el Colegio Guayaquil dieron a conocer sus emprendimientos a través de una feria y propusieron prácticas, habilidades y ventas de organización de negocios. Con la guía de los estudiantes del ISTG, la finalidad de este taller fue lograr que los alumnos apliquen conocimientos adquiridos en proyectos futuros, aprendan a gestionar y dar un buen negocio y oportunidades de ingresos. El proyecto Semillero de Artes Gráficas se efectuó el 19 de junio, donde realizaron dibujo automático en conjunto con un taller práctico con los estudiantes del tercero de bachillerato. Al cierre de este proyecto, se realizó una exposición de arte, inspirada en diversas corrientes artísticas después del siglo XX, donde los estudiantes exploraron varias técnicas. La clausura culminó con la participación del equipo de vínculate y sus docentes junto a los estudiantes de tercero de bachillerato, celebrando la creatividad y aprendizaje en la exposición de artes. El siguiente evento fue en conjunto con el MIES, la Fundación Integrarte y los estudiantes del ISTG, donde las mujeres emprendedoras, empresarias exitosas recibieron una capacitación. Se dio el 30 de junio en el Teatro Centro Cívico. La finalidad de esta capacitación es lograr la formación en mujeres y generar beneficios a través de organizaciones o empresas que estén aliadas a la Fundación y que puedan seguir potenciando sus capacidades. A continuación, la Fundación Fuerza Dorian realizó un evento, Unidos contra el Cáncer Infantil, llevando esperanzas y sonrisas a cada uno de nuestros pequeños guerreros. Con la ayuda de los estudiantes en la carrera de diseño gráfico, se unen para crear un impacto positivo, que llenaron el día con música y entretenimiento. El evento se realizó el día 29 de julio. Esta actividad va más allá de la música y el entretenimiento, ya que tuvo como objetivo ayudar a los niños, valientes que luchan contra el cáncer y brindan el máximo apoyo a sus familiares. La Fundación Dona tu Tiempo organizó brigadas médicas, donde en la primera se destacó con charlas sobre el cuidado de la salud y enfermedades crónicas. Su enfoque es fomentar un cuidado proactivo de la salud mediante diversas iniciativas, lo que les permitió ofrecer una brigada médica gratuita. Abordaron temas cruciales como lactancia y alimentación saludable para madres y bebés. Además, se habló sobre la diabetes. Esta misma fundación realizó una brigada médica solo para embarazadas, donde se brindó atención médicas con consultas ginecológicas especializadas y kits esenciales para recién nacidos, contribuyendo al bienestar integral de futuras madres y bebés. Esta misma fundación realizó una brigada enfocada solo en infantes, cuyo objetivo era brindar atención médica de calidad a los niños y adolescentes del Cantón Pedro Carbo, proporcionando consultas con médicos profesionales y kits esenciales para su bienestar integral. Y es así como llegamos al cierre de esta primera temporada. No te olvides comentar, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¿Sabías que el... 3, 2, 1... Corte, corte. ¡Oh! Compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Ay, me olvidé de este! ¡Estaba bien! ¡Me olvidé! ¡Nos vemos! Gracias por seguirnos y no te olvides de seguirnos. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.